¿Por qué todo el mundo quiere ser sabroso? Porque los sabrosos bailan, sonríen con el alma de la fiesta, con la alegría de su casa, de su trabajo, de su familia Y todos escuchan XFHAM y XEBSAM Sabrosita, 590 y 1410 AM La estación por la que todos quieren ser sabrosos ¡Venga sabroso! ¡Allá! Porque los contagian el ritmo más prendido, con 25.000 watts de potencia Que surgen en prolongación, paseo de la Reforma 115 Paseo de las Lomas Santa Fe, en Álvaro Obregón, CDMX Y llena el cuadrante con su calor tropical Somos Sabrosita, 590 y 1410 AM La estación que escuchan los que son sabrosos De aquí no me rompo un paseo Una señal de NRM Comunicaciones Somos la voz con expresión Comunicando con pasión Vamos forjando sueños Con una misión Con entusiasmo y sencillez Siempre con ganas de crecer Tenemos la experiencia y la creatividad Siempre hay mucho que decir Construyendo el porvenir Somos vocación de informar y divertirnos Somos LRM Hoy nos unimos todos a una voz Somos LRM Junto contigo es nuestra misión Somos LRM Comunicaciones Damas, caballeros, hombres, mujeres, niños, niñas, niñas Y todos los que les gusta despertar con el programa más fino de la mañana ¡Levántense! Porque aquí inicia Y es sabrosón El morning show que los divierte Los sorprende Los entiende Los informa Les da regalos Buena actitud Y hasta los hace reír Esto es Esto es Pieza Brozón Iniciamos 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 Andy Montaño ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!